Buen día señor profesor, ¿cuál es lo que hicimos en Mardugá en Mardugá? Desde aquí en 2013, en Mardugá, nosotros hicimos un melding donde está en Mardugá en Mardugá. La primera unidad que llega a ter plazo, se consta que sí, está en Mardugá. La Mardugá es grande y está en full parte. Nosotros nos llevamos parte para dominar. Sino lejos porque hay una parte más que está cerca de la zona donde el brandeer no está por ahí. El personal no puede llegar, no está en Mardugá. No se puede pagar el party. Hay una parte muy pequeña todavía. Ahora que nos llevamos a Overlack junto con el personal de Dewey. Nos llevamos con el equipo de la HFQ para que nos cortamos el saque para que llegue a la parte del hotel de Phoenix. La parte de Blue, que nos llevamos aquí. Y nos llevamos con la banda de la HFQ para mantener toda una horta para venir para que los turistas. ¿Cuánto trucos y cuánto personal tienes disponible para atender Candela aquí? Nosotros tenemos un total de 12 personales. Nosotros tenemos un truco con un shuttle cada rato para que busquen. Nosotros tenemos un hidrante cerca. Nos llevamos con el personal de Dewey también. Nosotros tenemos un plan para que llegue a la gente. Nosotros estamos viniendo aquí. ¿Cuántas horas más tienes que hacer con Candela aquí? ¿Por qué va a afectar los turistas y las áreas? Nosotros estamos aquí. La hora exacta. Nosotros vamos a dejar aquí lo más lejos posible. Para que nos pueda dominar aquí. 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 Música 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 Música